En Vancouver la hora es 10 y 3 minutos. Net Radio, creada para ti. Net Radio, creada para ti. Por Net Radio Online, la radio creada para ti. Ni la más grande de las curvas va a impedir que llegues a tu destino. Ni la más alta de las primas va a impedir que seas el ganador. ¿Quién sabe dónde estará la cima? Tú solo lo lograrás. Si quieres que te conozca el mundo, entonces hay que luchar. Vámonos, 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 viajemos juntos. Te espera la recta final. Vámonos, 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 volvemos juntos. Llegó la hora de ganar. Ni la más grande de las curvas va a impedir que llegues a tu destino. Ni la más alta de las primas va a impedir que llegues a tu destino. El señor Belú, un ser humano excepcional. El señor Baron Coos. No, bueno. Muchas gracias. Bueno, les queremos recordar que nos pueden escuchar a las 10 en día para participar y, bueno, que están viendo Facebook Live, bueno, que queremos que ya se hayan empezado a escuchar, que es aquí. También nos pueden llamar al escribir un teléfono 778-772-0701. Y también les recordamos que pueden bajar el podcast de esta entrevista que tenemos en la página www.bcadioonline, en la sección del programa. Bueno, yo creo que para nosotros, ¿qué te parece, Katia? Quedamos un evento. ¿Qué te parece, Katia? Muchas gracias, Lucila. Bueno, pues el señor Canto Norte está aquí. El señor Baron Coos ha nacido una gran voz en contra de las justicias que se han recalado. Primero en su catálogo a Guatemala, luego a que desde hace más de 25 años en Banco de Guatemala. Cuando dejó su país, su voluntad por ayudar lo ha cometido en la línea 911. De las personas no tienen acceso al sistema de salud. Bario Cruz trabaja con su compañía. Held, un grupo ciudadano que objetivo es promover el acceso a los servicios de salud, sin importar el estatus de la doctora de quien lo requiere. Bueno, pues bueno, yo creo que la verdad es que yo sigo aquí, pero dejando mi estatal de Guatemala, que hacía varios años. Bueno, pudiéramos trabajar en tantas cosas de las principales, batallas, pactos, que quieran ver con la temporada, con la de las personas que se han recalado, para que se han recalado y acercado. De manera desintestada, de manera desintestada, de guerra, de una, de las, de las personas que se han recalado. No. De la sociedad de la directiva, de la sociedad, con los que se han recalado, de manera desintestada, de manera desintestada. Muchas gracias y gracias por estar aquí En este nuevo espacio Mientras más avanzamos Mucho mejor para la gente Mucho mejor para la gente Y eso es lo que nos explica Y la radio Y necesito que sea Es un buen programa Es un buen espacio Y estamos Ustedes hoy No se viven En cada programa No se viven Y ahora ya no Pero históricamente Entonces así Cuando vine por acá Había que había hecho Olas Yo necesitaba Olas chilenos Y después vine A la de salvadoreños Ticos también Diferentes guerras Estaban en nuestros países En una situación inesperada En una situación Donde yo no pensaba A este territorio Que le hagan A los territorios Concedidos No era mi plan Sin embargo Yo nunca pensaba Venir a En un país Se agravó La seguridad Propia Se agravó La situación De los niños Estaban sinistrados Asesinados En la universidad Y Que estábamos En ese Estaban En el sobreviviente Y Y la realidad Que fue Pero era Salir Para Para poder salvar La familia Y Bueno Lo más El show más importante Cuando salen Esas condiciones Es Cuando salen Condiciones Es la familia ¿No? Darse uno Que Bueno Y el hecho De Tratar de convencer A mi madre No nos preocupes Yo fui Por un periodo corto Y fui a regresar Sin preguntar Por qué Y después La situación De que Llegué A buscar A casa Para Cuando Las fuerzas Depresivas Me pierden El rumbo A buscar A la casa También Entonces Todo eso Hace Que los primeros meses Los primeros años Acá Fueran De bastante Tensión Bastante Tensión El haber Dejado Territorio El repentinamiento De haber dejado A la familia Y el haber Y el haberme Sentido Lleguable Y haber dejado A Amigos A compañeros Que siguieron Teniendo Deligros Que siguieron Siendo Hidos Que siguieron Secuestrados Posteriormente Y Haber sido Me ocupaba A mí mismo Me ocupaba A mí mismo De haber Sigo El mismo De haber salido De haber dejado Todo lo que hacía allá El apoyo Que brindábamos Señor Gracias Gracias por compartir Esto con nosotros Ahora Quisiera hacerle otra pregunta Sabemos Desde 2016 Vancouver Se ha convertido En una ciudad Santuario ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Mire Todo esto Quiere decir Haciendo un poco De historia La comunidad Mexicana Puso Puso Las primeras Víctimas Por así decir Lucía Vega Jiménez Fue Fue Una Mexicana Que estuvo Acá En Estuvo Acá En Cuba Y que Establemente Por la situación De las leyes Antimigratorias Existen Ya se quedó Con un Estato Iniciatórico Precario En determinado Momento De inmigración Inmurió En detención Y esa noticia No se quedaría Hasta que Miembros De la Ciudad Mexicana Y otros De latina Dimos La noticia Y Un Explodo Más Esca Lo que estaba sucediendo Y salió a luz El caso De Lucía Vega Jiménez Una Ocultada Esa Ocultada Esa Obligación No se sabía Entonces A partir De eso Se dan Investigaciones Se dio Una investigación Bastante extensa Sobre la situación Cómo había Perdido la vida Donde hubo Muchas responsabilidades Lamentablemente No Pero sí Por lo menos Explorando Dónde habían Estado Y entonces Finalmente Se dan cuenta Había población Precario Pero no Estatus Es una Situación Ya les voy a explicar Pero Vancouver No es No da este paso Es una ciudad Santuaria No es una ciudad Santuaria Nosotros empezamos Para constituir Una ciudad Santuaria Sin embargo Lo que Vancouver Aprobó Es una política De acceso Que no Significa Pasión Santuaria Es una Categoría Es una Política Diferente Que muy Pronto Vamos a Comercer Una auditoría Que estamos Haciendo Respecto De hecho Política En la cual Desadelanto Estamos Muy la Municipalidad No Haciendo Pasos Importantes Para Comerir Con Una Política Política El Siguiente Es Cómo Ve Que hemos Funcionado Para Llegar A la Ciudad Imaginaba Que Vancouver Había empezado Exactamente Ahí ¿Qué paso está? ¿Qué tal Pasamos? Gracias por la Pregunta Sí, miren En Canadá Toronto Vio un paso La primera Ciudad De Declarada Ciudad Santuario Después Vamos con Que también Se declaró Ciudad Santuario Más sin Embargo El uso De la Declaración De Ciudad Santuario Son declaraciones Muy Que se Que se En Entorno De En De Momento Pero Que no Se Ha Realmente Que la Municipalidad Se Ha Probado En Bandit Se Da Una De Acceso Sin Temor Que Significa Que Cualquier Persona Residente Puede Accesar Los Servicios Sin Temor Hasta Que su Información Sea Apropeída De La aplicación Sin Temor De Que le Ponga Su Tato Migratorio Pero Ustedes Dirán Si yo Necesito Llamar A la Municipalidad Para Que Vengan A la Posuta Necesito Mi Tato Pues No Se Necesita Si Uno Llama Los Servicios De Sato Fuego Necesita Sato No Necesita Sato Entonces Nosotros Dimos Una Declaración Como Un Paso Importante Para Poder La izar Y Mover La Historia Y Decir Bueno Ya Que Esta Exceso Sin Temor También Significa Que Hay Recomendaciones Para Las Bibliotecas Para Que Sean De Exceso Sin Temor Para Que Los Parques De Educación Sean De Exceso Sin Temor Entonces Nosotros Seguimos Presionando Para Se Concibieran Esas Recomendaciones Se Dieron Pasos Importantes La Biblioteca De Bacu Declaró Política De Acceso Sin Después Trabajamos Con El Borde De De Educaciones Ellos También Declararon Excelente Es Incluir Los Centros Comunitarios Y Entonces Lo Estas Instituciones Declararan Exceso Sin Comunitarios Que Se Cumpla Otra Cosa Ya Tal vez En el Futuro Para Hablar De La Unicordia Que Es Lo Que Nosotros Estamos En La Posibilidad De Hacer Uso Cada Vez Que No Tiene Estatos Y Le Llegan El Servicio Le Digo No Aquí Está La Política De Exceso Sin Y Le Dan Su Tarjeta Y Le Dan Su Pas Pero Es Problema Que Todavía Necesita De Personas Que Aboquen Para Que Les De Eso No Puede Ir So En Algunos Mégales Ya Se Puede Hacer En Un Más Y Usted Va Y Dice Bueno Los Migratores Me Gustarías Saber ¿Cómo Ya avanzaron Pero ¿Sabe Qué Pasa Que No Sabe No Cose No Conocen Nuestros Derechos Con Los Derechos Que Tienen Para Exigir Un Derecho Vemos Que Nos Están Haciendo El Favor Sí Exactamente Tenemos Derechos Y Entonces Por Eso Debemos Dar La Auditoría Vamos A Hacer En Lo Vamos A Hacer Muy Claros Ellos No Han Avanzado Personal Respecto A Esta Política La Biblioteca No Ha Avanzado En Esto Todavía No Entonces Por Eso Existe A GENTE Que Puga Individualmente Muy Bien Pues Cuando Regresemos Vamos A Seguir Cono Viendo Lo Que Catering Health Lo Que La Deben De Conocer De Estos Es Derechos Que Tantas Personas Como Las Deben De Conocer Al Respeto Recuerden Que Estamos En Estudio Y 7 8 7 207 01 Regretamos En Luz De Valle Muy Bien Muchas Dicas Es Escúchanos Somos NET Radio Viviendo Contigo En el Tiempo Y En el Espacio Donde El Sonido Lo Pones Tú La Magia NET Radio NET Radio Eterna La línea de productos de belleza líder en el mercado Elaborados con los más finos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora Luce y haz dinero con Eterna Informes al teléfono 1 40 87 99 08 25 Contacto Patricia Balanzar Eterna Hola yo soy Cintia de Pando y estás escuchando NET Radio Online Transmitiendo desde Vancouver, Canadá ¿Está usted buscando comprar el departamento o la casa de sus sueños? ¿O desea encontrar el local ideal para su negocio? Contáctese con Nora Valdés, su agente de bienes raíces en Vancouver, British Columbia, Canadá Al teléfono 604 351 0625 o en su página web noravaldez.ca Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía NET Radio, creada para ti Mira más grande de las curvas para impedir Bueno, continuamos aquí con el señor Byron Cruz Estábamos platicando hasta la tarde De la situación de Vancouver Una seguridad de la policía de los 50 años En el caso de la policía de los 50 años En el caso de la policía de los 50 años Sus derechos Y en eso ¿Qué opina cuál ha sido la labor de la policía aquí en Vancouver? Le ha otorgado, ha ayudado a que Vancouver no va a ser la ciudad Bueno, ustedes como sabrán en Estados Unidos Y en muchas de ellas La policía es donde En Estados Unidos Especialmente con todas las políticas de Trump Entonces las ciudades de San Pablo Se han impuesto a las políticas de Trump Y han sido Por así decir De la comunidad muy grande En estos lugares las policías Han sido muy claras La policía Es la policía que se dedica a sus tareas Y que no recortan Entonces lamentablemente en Canadá Esto no pasa No pasa Y aquí en Vancouver Por ejemplo El departamento de la policía de Vancouver Tenía que Seguir la recortación De la municipalidad Personalmente hablamos En el departamento de Vancouver Se declaró la De ser suscriptor Y él se conformó Simplemente Para traer la recortación A la policía Para que se declarara Un acceso sin rumbo Al interior De las autoridades policiales Las autoridades policiales vinieron Y inconsultamente Querían pasar una propuesta En su voz De directores En su consulta directiva Para que Yo no recuerdo Acceso sin rumbo Afortunadamente un día Empezaba esa política Que dio una copia De la propuesta El título era muy común Acceso sin rumbo A los activos policiales El contenido Era el impuesto Propuesto porque Lo que ellos decían Era Ellos Legalmente Que ellos Tenían que Colautar con Los activos Entonces nosotros Logramos Hacer A la presión Y un día Lo que nos paraba Esa De que se aprobara Esa propuesta Por el De las autoridades policiales Que no representaba Lo que tenía Entonces Podemos A la tarea De decir Que bueno Si ustedes quieren A la presión Hacerlo sin temor Pues hay que conversar Hay que dialogar Nosotros nunca hemos estado Cerrados en diálogo Estamos convencidos Que el diálogo No es un diálogo Es un momento De lucha Y hay que Iniciamos Diálogos Con la policía Junto con las instituciones La asociación De libertades Y otras Empezamos a dialogar Con la policía Lamentablemente El ánimo Se fue viniendo abajo De ese diálogo Hay muchos oficiales De policía Que están de acuerdo En una política De exceso sin temor Sin embargo Hay también Fuerzas De los Más policías Incluyendo Sus abogados Que están en contra De la aprobación De una Verdad De exceso sin temor Ellos proponiendo No han cambiado La naturaleza De su propuesta Lo que yo le estoy diciendo A la comunidad Es de que Si usted llama Si usted llama A 911 Y dice A ti Que se están entrando A la casa Y le preguntan Su nombre ¿Cuál es su nombre? Entonces El hecho De que es un nombre Entra a la base De datos De la policía Aunque usted sea Una Una persona Que se investiga Lo que está pasando Mete su nombre Y parte de eso Puede ser compartido Con la policía Entonces Imagínense Que si usted Aparezca En la base De datos Van a estar Entonces Preguntando De inmigración Bueno Esta persona ¿Por qué está aquí En Canadá? O sea Nosotros Estamos Haciendo la policía Deben Determinar Esos acuerdos Migratorios Que tienen Deben Determinar Los acuerdos Migratorios De actuar Conjuntamente En contra De la comunidad Porque ¿Qué ha pasado? La policía De Bucure Si no Tiene un equipo De trabajo En el cual Ellos están Al estadio Cuando ha venido Salvador Cuando ha venido México Ellos saben De que llegan Miles de mexicanos Llegan miles De salvadores De Hondureños Y en Aeroforto Incluso Han llegado Directamente A la ciudad Donde estaban Sentados Con el nombre Ya Significa Que hay un acuerdo Entre ellos De colaboración Y la policía No quiere aceptar Existe ese acuerdo En la práctica Y entonces Nosotros les decimos Seguimos dialogando Con ustedes Sin hacer cambios La gente Quiere accesar Los servicios De la policía Porque eso Debe ser la policía Porque una víctima Que un testigo Cualquier persona Pueda accesar Los policiales En terror Que se colaboren Pero si ellos Comparten la información La migración Eso no significa Un buen caso Nosotros estamos En contra de eso Lamentablemente En estos momentos Que ya hemos dicho La policía Ya no Ya no es más de algo Que nosotros No es más de eso Muy bien Bueno Ahora Platímos ¿Cómo nace San Y cuáles Los principios Y retos A que se han enfrentado Sí El salud Santuario Nace A partir De los cambios Migratorios Que se dan Por el gobierno Observador Donde le quitaron A la población De solicitantes De servicio El acceso A la salud También Entonces Nosotros Laboramos En forma nacional Con doctores Enfermeras Un grupo De trabajadores Trabajadoras Trabajamos Aquí en Banco De cambiar Eso A la manera Nacional Afortimadamente Después de los tres años Logramos Que se estableciera El nuevo Servicio De salud A los Policistas De la República Pero se requirió De un trabajo Nacional Pero en ese Movimiento De estar Contentamente Más La ola De 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 personas Que estaban Muchís de desacuerdo Con lo que había pasado Con los Que eran Menes Nos empezamos A conocer Y así Fue Como Empezamos A formar Una Red De personas Interesadas En los Estantes De Repubio Luchando Y esta Red Fue Haciendo Y Conociendo Los Que Más Fuentemente Dijimos Que no es Tiempo De Que nos Conquistamos En un Colectivo Somos Un Colectivo Que somos En una Familia Que nos Alegramos Pero Trabajamos Muy Bien De La mano Catinoamericana Y Nos sentamos Y Trabajamos Próximamente Y Hemos Entonces Empezado Después De esto Que pasó Siempre Vamos A Recibir También Llamadas De Personas De Estatus Migratorio Diferente La Esposa De Una Persona Canadiense Que estaba Siempre Para Inigrar Para Tiene Un Estatus Migratorio Mientras Tenga Un Solicitante De Refugio Es Un Estatus Migratorio Una Familia Mexicana Que Que Hacemos Nos Empezamos A Enfrentar Con Esto Que Hay Muchas Barreras Empezamos A Recibir Más Llamadas De Empresas Embarazadas Y Decir Bueno Voy al Hospital Y Me Están Pobrando De 15.000 A 25.000 dólares Hospital De Mujeres Por Tener ¿Qué Hacemos Vamos A Que Están Presionando La Banqueta En La calle ¿Verdad? Entonces Empezamos A Presionarlos Si Quiere Si Tienes Buena Pregunta Bueno Yo le Quería Preguntar Para Decir Que Ayuda Y Ayuda Medicina De ir A ver A ¿Cómo Fue Que Así En El 900 Para Las Personas Migratores Secretarias Cuénteme Por Pienso Que Se Da Por La Razón De Que Es Y Que Mi Nómero De Telefonos Que Ha Estado Ahí En La Comunidad Para Aquelas Personas Que Tienen Que Ha Buscado Información Sobre Donde Es Un Examen De Infección Sexual O Persona Viviendo Que Necesitaba Para Que En Hospital Ese Telefono Estaba Mucho Tiempo Ahí Pero Gradualmente Cuando Las Personas Venden Que Somos Varias Trabajadoras De Trabajadoras Unidad Empezamos A Reunirnos Tenía Mi Teléfono Que Es Hay Mar Por Razones Por La Que La Recibía En El Digital Entonces Fue Donde Nosotros Empezamos A Pensar Tenemos Que Dar El Siguiente Paso Mi Teléfono Nosotros Somos Un Colectivo Todas Las Personas Colectivo Bueno Pues Muchas Gracias Nos Quedamos Esto Ustedes De 1981 De Todas Las Personas Que Necesitan Atención Médica Y Nos Vamos A Unos especiales Regresamos Que Damos Una Cuesta Como Lo Conoce El ganador El ganador Con el esfuerzo del día al día Despegamos a la conquista del universo NET Radio Creada para ti Estamos para ti NET Radio NET Radio Online Escúchanos todo el día, todos los días ¿Andas buscando algún producto o servicio en Vancouver, Canadá? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Sección Latina Directorio Latino Somos el puente para que puedas conectarte a los negocios o profesionales en todo el Overmayland Bóscanos en www.secciónlatina.com Facebook y Twitter Sección Latina, tu conexión con la comunidad Creada para ti NET Radio Online Estás escuchando NET Radio Online Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía NET Radio Creada para ti Estás en compañía de NET Radio La radio creada para ti Vanifiquemos su futuro hoy ¿Le es difícil ahorrar dinero para el futuro de su familia? Contamos con las mejores estrategias Seguros de vida Ahorro para su retiro Garantice la educación superior de sus hijos Yo soy Cristian Basantes Experto en finanzas De su futuro Yo me encargo Consulta ese asesoramiento gratuito al teléfono 778-846-4207 Recuerde Lo imposible Es posible Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía NET Radio NET Radio Creada para ti Estás en compañía de NET Radio La radio creada para ti Vanifiquemos su futuro hoy ¿Le es difícil ahorrar dinero para el futuro de su familia? Contamos con las mejores estrategias Seguros de vida Ahorro para su retiro Garantice la educación superior de sus hijos Yo soy Cristian Basantes Experto en finanzas De su futuro Yo me encargo Consulta ese asesoramiento gratuito al teléfono 778-846-4207 Recuerde Lo imposible Es posible Escucha de trova y algo más Todos los miércoles a las 9 de la noche Hora del pacífico Por NET Radio Online Punta Con Busca en la radio En este espacio De trova y algo más La vibración De una canción Va a continuar De una canción ¡Suscríbete! 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 Y bienvenida. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Acerca de servicios de OK y de Usted. Y Diana, nos gustaría preguntar cuáles son sus servicios y sus propios sujetos por Usted para los sectores que están buscando. Y es que es para el TRIBE. Para quien no conozca quién es el TRIBE, es el TRIBE del Política, el Política. Y esta presentación, pues mira, es uno de los proyectos de los programas. Este es el video de la provincia de Colombia. Es un programa de paz. Es un programa de estados como menores con los que tenemos diferentes servicios y recursos que se han convido a los personas que estamos buscando a los medios. Y lo que es trabajo que hacemos es trabajar con personas entendiendo muy claramente cuánto es el tiempo cada vez que tiene para corporarse a la cara. O sea, en este análisis, quieren entender en cuáles son las situaciones que nosotros vamos a poner en sangre. Es encaminado a estas personas para que salgan las causas. Hay unos tipos de programas que ofrecemos en cada uno de estos programas. Es un tipo de requisito para poder seguir en estos programas. Por ejemplo, una persona que hace un programa y que tiene una razón por su empleo y está refiriendo el mensaje mensual en los programas de acción. Entonces, tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, uno de ellos, o sea, es un subsidio que se le da a la persona que produce el contrato. Es el objetivo de que le sigan envejamiento. Otro de los servicios, por ejemplo, para los que están en beneficio, o sea, los servicios de acción 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 de acción. Y eso puede acercar a la escuela, entiendo cuáles son las actividades que tengan. Y eso es, por ejemplo, los programas de acción. Entonces, hay muchos beneficios que tienen que hacer a la escuela. Si son recién llegados, ya se van a dar, si tienen que hacer, obviamente, dos meses para poder trabajar. Y también les ha ayudado con lo que se quiere aplicar con los clientes. Ok. Oye, ¿qué costo tiene un espacio especial? Son completamente gratuitos. Y en San Santiago estamos recibiendo los soldados por parte del gobierno central y por parte de la provincia de Colombia. En realidad, todos los que estamos aquí pagamos impuestos con nuestros cuentos que están pagando en los programas de edición de acción de acción de acción de acción de acción. Diana, si te queremos ir a visitar para presentarte, para conocernos, ¿de qué hora a qué hora? Bien, estamos abiertos de las 10 de la mañana a las 10 de la mañana. No tienen que hacer ninguna distancia, precisamente, ustedes solamente tienen que ir a algunas distancias que están más cercanas a acción de acción de acción de acción de acción. Y a las 2 cuando tenemos la cop children, a las 9 de la mañana también trabajan por finios y otras dos. Muy bien, Diana, ¿y estos servicios los pueden accesar cualquier persona, no。。 inconveniente, es de residentes de las wild city? Cada una de las ciudades que están en la que nosotros estamos en el momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Escúchenos, somos LED Radio Viviendo contigo en el tiempo y en el espacio Donde el sonido lo pones tú La magia LED Radio LED Radio Eternal La línea de productos de belleza líder en el mercado Elaborados con los más finos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo de profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero ahora Luce y haz dinero con Eternal Informes al teléfono 1-40-87-99-0825 Contacto Patricia Balanzar Eternal Hola, yo soy Cintia de Pando Y estás escuchando LED Radio Online Transmitiendo desde Vancouver, Canadá Transmitiendo desde Vancouver, Canadá Ni la más alta de las curvas va a impedir que llegues a tu destino. Ni la más alta de las primas va a impedir que llegues a tu destino. Saludos a todos los profesores de Santuario que no nos presentamos. Estamos platicando con el miembro de Santuario que ha dado su ciudadano y objetivo que es un modelo en la que actuales estamos en la que se puede presentar en la que se puede presentar el certificatorio a quien lo requiere. Y bueno, queremos preguntarle, uno pensaría que, bueno, las ramadas que usted cree son únicamente de personas inoculadas, pero algo que es realmente un poco alarmante son los niños. ¿Qué sucede con los hijos de padres con una situación precaria, migratoria precaria? Gracias por esa pregunta. ¿Qué sucede con ellos? Sí, bueno, gracias y saludos a todas las personas que también nos están escuchando y que mandan saludos. Y a Facebook, con los que estamos hablando de México, Guatemala y otros países. Bueno, este caso de las escuelas es algo que es una de las situaciones que me frustra. Quisiera decir que todo está bien. Me siento muy frustrado. Me siento muy frustrado a la vez que estoy contento que hemos logrado, hemos logrado algunas situaciones importantes. A partir de que nos dimos cuenta de que había muchos problemas para accesar a la escuela, empezamos a presionar. El School Board de Vancouver, la Junta Directiva Escolar de Vancouver, asumió una forma responsable de elaborar una guía. No quisieron firmar una política, pero quisieron una guía. Y hemos hecho uso de esa guía de forma muy consistente. La guía dice que todos los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la escuela. Entonces, cuando una persona tiene un estatus migratorio precario, una familia tiene un estatus migratorio precario, viene con nosotros y si vive en Vancouver, entonces trabajamos con esta familia para completar toda la papelería que necesita. Cómo comprobar que no tiene estatus, de todo. Cómo comprobar que, por ejemplo, está integrada la comunidad una carta de un pastor, de un cura, de personas que están a cargo de instituciones válidas. Entonces, ponemos el paquete. Vamos a las trabajadoras del distrito escolar de Vancouver y decimos, aquí está el paquete, esta persona tiene un estatus migratorio precario. La niña, el niño, no ha logrado ir a la escuela. Y entonces, tenemos una buena relación. Y logramos que estos casos sean aceptados en las escuelas. Esta es una política, no es una política, pero es un procedimiento, ¿no? Contrario a lo que sucedió en New Westminster. Muy buena noticia de que después de trabajar un año con las autoridades escolares de New Westminster, New Westminster se convirtieron en las primeras escuelas santuario de la provincia británica. Trabajamos con ellas. No nos esperaban cuando una noche estaban en reuniones de la directiva escolar. Llegamos con las familias. Nosotros trabajamos con las familias. Es cierto que habíamos aquí, pero nosotros vamos, trabajamos con las familias. Fuimos con las familias a la reunión del distrito escolar. En Guatemala, tamales. Le llamamos en Guatemala chuchitos. Chuchitos. Fuimos. Los del distrito escolar estaban en la reunión. No hay algo que hacer cuando les empezamos a servir. Decían, ¿qué es esto? ¿Por qué nos están sirviendo tamales o chuchitos? Y entonces empezaron, les empezamos a decir cuál es la razón que nos necesitan. Ese día se estableció una posición que estudió la política de escuelas santuarias. Un año después, volvimos a llegar ya no solamente con los animales o chuchitos, sino con Marimba. Porque un año después se iba a discutir la aprobación o no de la política. Pero cuando vieron que llegamos a Marimba, que llenamos ese salón con una comunidad. Y que trabajó por Banan, si estaban en la reunión mexicana también, y guatemalteca. Y empezamos la Marimba antes de que discutieran. O sea, cuando tuvieron que discutir, las personas que estaban en desacuerdo, no lo pudieron expresar públicamente. Todos aprobaron la política de escuelas santuarias. ¿Cómo decirle no? A los niños. Lo mismo que sucedió con, por ejemplo, el bosque de parques y recreaciones. Cuando discutimos la política de acceder a los centros santuarios. De la nada, cuando estábamos con las familias ahí, de la nada se paró dos años en ese entonces. Se paró, estaba jugando en el piso, se paró. Fue y abrazó de pierna a uno de los directivos del parque de Bure Recreación. Como diciéndole gracias por apoyarnos y gracias por darme acceso. Lo hizo así muy espontáneamente. Nadie se pudo poner a esa política. Nosotros, pues sí, vamos con el corazón y con la pasión cuando platicamos con las autoridades. Entonces, logramos eso. La Igual Ministers tiene las primeras escuelas de santuario. Hay muchos problemas. También hay gente que se opone a eso dentro de los niveles de mando de las autoridades distritales. Pero, la diferencia es que tenemos una política de acceder. Y nosotros decimos, cuando le dicen que no a la familia, decimos, no, 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 no. La política debe ser. Dice que sí, usted sigue eso. Pero, ¿cuál es mi frustración? En las condiciones existentes en México y en muchos países transamericanos, la cantidad de familias migrando para acá como visitantes y que se quedan después son muchas. Se quedan después porque la situación se ha vuelto. Está jodida en México, ¿no? En toda Latinoamérica estamos muy mal. Entonces, ¿qué pasa si vienen con niños en edad escolar y tienen un estatus todavía de tuquista o de visitante? Mi frustración es que no podemos ir. Porque las políticas de escuela santuario incluyen todo lo que son familias con estatus migratorio precario o sin estatus. Pero un estatus de visitante de turismo no podemos y eso me frustra mucho. Me da mucha tristeza. Estamos en conversaciones con el Consulado de México. Ustedes pueden también llamar al consulado. La semana pasada me reuní con el consulado y trajimos este tema. Entonces, ellos están muy conscientes de que es un tema en el que hay que avanzar. En el que el consulado de México tiene que jugar un rol muy importante en conectar a estas familias con la educación a distancia de México mientras se logra hacer una diferencia aquí. Estamos muy lejos todavía, pero la posibilidad de que el consulado mexicano juegue un papel importante en facilitar ese acceso a la educación a distancia para los niños mexicanos que viven acá es importante. Hay algunos links ahí que se pueden seguir y quizás ustedes nos pueden ayudar buscando esos links, pero el consulado mexicano tiene cierto compromiso de facilitar eso. Entonces, nosotros estamos muy contentos de que tuvimos una práctica recientemente y que vamos a avanzar en eso. Entonces, hay otras cosas que platicamos con el consulado mexicano respecto a los trabajadores agrícolas, respecto a las mamás embarazadas, un tema muy importante que el consulado recientemente ha venido tratando, algo que no se daba anteriormente. Entonces, vamos a mantener esa línea de comunicación esperando que se avance. Oiga, si regresamos un poquito a hablar de las escuelas de actuario, ¿ya lo logró usted en New West Mid? ¿Quién le falta o a dónde quiere lidar con estas escuelas de actuario? Mire, nuestro colectivo tuvo esta victoria en New West Mid, pero lo que pasa es que uno revisa el acta de educación de la provincia, dice que el acceso a la educación es un derecho para todos los niños residentes. Anteriormente, por ejemplo, New West Mid se tomaba residente con un estatus migratorio, y residirte no es un estatus migratorio, es un lugar donde se vive. Entonces, se hizo validez de eso, pero el Ministerio de Salud ha dicho, cada distrito lo interpreta como puede. Pero nosotros entonces venimos y estamos en una etapa, donde una de las próximas acciones es reunirse con el Ministerio de Educación y decirles, por favor, apóyennos, facilítenos para que se haga realidad el acta de educación física. Y que el Ministerio de Educación mande a los distritos el mandato para que los niños con estatus migratorio precario puedan ir a la escuela. Hemos tenido niños de nueve, diez años que no han ido a la escuela. Y que afortunadamente hemos logrado establecer la operería para que fueran a la escuela. Afortunadamente, las familias han tenido mucha valentía, se han ido con nosotros, a pesar de los riesgos, ¿no? Y se han ido con nosotros el caso de una niña de nueve, diez años que nunca había ido a la escuela y que le hicieron el examen para ver a qué grado le correspondía. Su nivel estaba mejor que los que habían ido a la escuela. ¡Guau! Entonces, lo que dice mucho es que las familias han hecho un enorme esfuerzo por colaborar con los niños o operar con los niños. Por ejemplo, una familia en una casa abandonada que les enseñó con las letras que compró una tienda de dólares, las primeras palabras, las primeras letras de la escuela, las palabras, ¿no? En una casa abandonada. Y que entonces estos niños se han ido avanzando en la escuela. Varon Cruz, esta información es de veras increíble para la gente que está en su casa. No se quede señor en su casa, va y lleva a los niños a la escuela. Muy bien. Y bueno, y para todas las personas que nos están escuchando y se sienten preocupados por escuchar, ¿quién hay edad? ¿Qué podrían hacer, Varon, para cerrar este programa? Sí, miren, las personas que estén atentas, o sea, mi número está ahí, ¿no? Es el 604-315-7725, pero también nos pueden visitar en nuestro Facebook, Sancho Arigel. ¿Podrías volver a repetir tu número, por favor? Mire, es el 604-315-7725, en la página de internet, pueden ir a Sancho Arigel web, pueden buscarnos también en nuestra página de internet y ahí se pueden comunicar con nosotros y decirnos, me interesa apoyarles. Hay muchas formas de apoyo. Nuestro colectivo, cuando tenemos mucho tiempo de trabajar juntos, nuestro colectivo nos entendemos muy bien, pero hay una red, en esa red también alguien puede ser intérprete, alguien puede acompañar, o puede ser que la persona diga, por favor, hay mamás que han venido y han dicho, Varon, ya estoy lista para cuando usted necesite que vayamos al Ministerio de Educación, todas las familias, yo soy una de las familias que quiere ir. O sea, el acompañamiento físico y todo el que se sientan apoyados es importante. Entonces nosotros les decimos, si tienen un estatus migratorio que puede ser riesgoso, ir a una reunión, se lo vamos a decir. Le vamos a decir, no, en esta reunión no, porque se van a sacar los nombres. Pero si es una reunión donde tenemos asegurada la cogerencialidad, le vamos a decir, venga con nosotros, y ahí está. Pero también hay personas con estatus migratorio precario que dicen, yo voy a tomar mis riesgos, son los derechos de mi niño. Y es así como también en Langley, la familia de Langley, si nos está escuchando por ahí, la familia de Langley, no tenía un estatus migratorio ya terminado, sus niños no podían ir a la escuela, fueron un día y les dijeron que no podían estar ahí, y los niños salieron muy confundidos, pero la familia dijo, nosotros le centramos a los medios de comunicación con ayuda de ustedes, el granjero donde ellos vivían, y donde ellos trabajaban, digo, yo también los apoyo, yo tomo el apoyo de los granjeros del área, de la familia, de la comunidad, de los medios de comunicación, y logramos que los niños fueran a la escuela. Pero es donde, es el empuje de la comunidad. No somos los activistas, los activistas solamente somos facilitadores, en este proceso. Bueno, pues, muchísimas gracias, todos los que nos ven, el teléfono recuerden, en el estudio para que nos llamen, los que quieran, 778-772-0701, recordamos que pueden ver esta entrevista en la página de internet, www.radioonline.com, pueden bajar el podcast en la sección de Help, y pueden después ver esta entrevista, en la página de Facebook, en la página de Facebook, We Get It, les agradecemos muchísimo, que nos hayan acompañado, al sitio, Fadon Cruz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nuevamente, desde abajo a la izquierda, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias, muchas gracias, y nos vemos la semana que entra, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!